Bueno, acá tenemos una pintura muy famosa del pintor argentino patagónico Fermín Eguía que fue dedicado para las gallinas por parte de los hinchas de Boca acá se ven a los hinchas de River clarito muy bien la gallina de River Fermín Eguía el corazón se lo dedicamos a la gallina de su hinchas de Boca